Vale, se me había cortado la grabación al estar usando lo del Jackson Positioner Porque ahora que recuerdo tengo lo que es la tecla de Insert Es la que yo uso para empezar la grabación y para detener la grabación Y claro, también se usa para el Jackson Positioner este Bueno, no sé dónde se ha cortado exactamente Pero lo que estaba haciendo era duplicar un barril Y bueno, lo he duplicado, he guardado pieles ahí dentro Y acabo de crear otro barril para poder guardar cosas de construcción Clavos, leña, por si acaso encuentro mierda de esa, que seguro que me la llevo Pues tener algún sitio donde meterla Y ahora reorganizaré un poquito todo esto La verdad que ni me he enterado Yo seguía aquí grabando, seguía, bueno, grabando no, seguía aquí hablando y tal Y cuando me he mirado digo, coño, que no estoy grabando Y claro, luego he caído, ¿no? Que le he dado al botón de Insert Pues es una putada porque esto me obliga ya a tener que renderizar el vídeo Para poder unir las partes Vale, este barril lo he copiado de ahí también Podría ponerlo donde quiera Bueno, lo que decía es que este mod es la puta hostia Para hacer cosas de estas, cuando te ves un poco apurado de espacio y tal Que dices, hostia, pues me vendría bien otro cofre más O no me gusta esta cosa aquí en medio, que molesta Pues te instalas este mod Y decoras casi todo a tu gusto Puedes hacer cualquier cosa ¿Ves? Barril ahí A lo mejor tendría que haberlo echado más para atrás, eh Pero bueno, tampoco molesta Y aquí Voy a guardar ¿Qué era lo que iba a guardar aquí? Leña Coño, y huesos de dragón y tal Creo que lo que voy a guardar aquí también Huesos de dragones y Escamas Vale, eso hay Espérate Lo mismo hago más Aquí me gustaría tener algo Un cofre o un algo Lo mismo hago una caja fuerte que es más pequeñita ¿Y dónde la pondría? Creo que la pondré ahí La caja fuerte Y ahí guardo las gemas de alma Primero Lingotes Esmeralda A ver, me lo llevo todo Tengo aquí dos cofres Hay que reorganizar esto bien Aquí es donde estaba guardando toda la mierda De momento voy a guardar toda la mierda Y esto yo creo que lo voy a organizar Fuera de grabación De momento voy a dejar todo lo que no me sirva La luz de meridia Lo malo es que no me deja guardarla Los libros negros Tampoco Y bueno No pesan mucho Esto ya lo organizaré mejor Vale Vale, las de curación me las llevo Escudo Hombre, me vendría mejor ese que el que llevo Antiguo pico nórdico Me lo tengo que llevar Sí o sí Y el pico normal No, el pico normal lo dejaré Vale ¿Qué tal voy de peso? 70 De 650 Voy perfecto Pues nada Vamos a dejar aquí el capítulo No sé exactamente cuánto llevo con el corte Pero creo que Por lo menos 40 minutos ¿No? Así que nada Lo dicho Dejamos aquí el capítulo y poco más Nos vemos en el próximo Buenas gente Estamos en Skyrim En Dragonborn Capítulo Pues no lo sé muy bien Si será el 9 A lo mejor O por ahí Lo último que hice fue lo de Recuperar Thirx Que me alié con Bueno Con Con los guerreros esos Y tal Recuperamos el salón del aguamil De Thirx Y fui con la Con la supuesta líder A recibir la bendición De Pues del líder Y tal ¿No? De otro líder Que hay Y bueno Me la cargué Y eso Y ahora pues Creo que voy a seguir un poco Con la Con la historia principal O hacemos lo de Colbjord Tal vez Podría estar bien esto Lo que pasa es que esto Me va a llevar Varios cortes Y tal Benconquerique También podría ir aquí ¿Eh? No sé si hacer lo de Colbjord O irme al otro sitio Benconquerique A ver que hago Es que lo de Colbjord Sí, está bien ¿No? Pero yo que sé Es que es mucho corte eso Venga, vamos a ir a por el libro negro Hay que ir aquí No recuerdo cuántos libros negros había No sé si eran ocho O menos Coño, que hay bichos aquí Coño ¿Y el dragón este Que ha salido de la nada? Hombre La espada esta Mete un huevo Bueno A estos no les quito una mierda A los otros sí El dragón este Fue el que me dio la espada Que era de un De un mod Eso Vete pa' allá Dragón Toma por culo Me ha salido disparado Alguien me está tirando flechas Ese cabrón de ahí ¿Te gustan las flechas? Pero venga Yo también ¿Quién está diciendo eso? Hay un troll muerto ahí ¿Quién era el que hablaba? Ah, este Cazador, ¿no? Sí Muy fácil Esto imagino Que va a ser Una cueva helada De estas Hay muchas por aquí En Dragon Ball Y suelen ser Bastante Bastante amplias Si no me equivoco La mayoría de las cuevas Aquí son así Muy fácil Tengo 39 ganzúas De momento Muy bien Pero tampoco Me puedo confiar Eso está vacío Y vacía Vale Cofre vacío Es que hay aquí Piel de algo, ¿no? De ciervo Y poco más Hay que pillar un libro negro Y lo leeré Espérate Vamos a pillar sigilo Fuera Fuera Y fuera Eh, falta uno Está ahí atrás Lo que pasa es que No tengo ángulo Para darle El sigilo Lo tengo al máximo Así que Es casi imposible Que me detecten Aquí no creo Que haya gran cosa Aparte del Del libro ¿Cómo vamos de peso? Voy bien de peso A esta gente Ni los looteo Porque es que No tienen nada ¿Es el Tatabro ese Suelto El enemigo? Mira Había otro ahí arriba Cabrón Y se mueve Nah Esto es muy fácil Estos enemigos No El problema Es cuando te vienen En grupo Que ahí sí que Te pueden Joder Pero Con sigilo Y tal Te los cargas fácil No sé por qué Miro Eso si está vacío Trigo 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 El trigo Creo que valía Para las pociones De curación O algo Era trigo Y dedo de gigante No sé si era de curación O de De encantamiento O de herrería Pero era importante Nada Es que Ni Ni se enteran De que estoy aquí Y de un flechazo Caen Ahí hay una trampa Bueno Hay dos de hecho Coño A ti no te había visto Muere Vamos a quitar Las trampas Bastante previsibles Coño Este no Este no ha sido previsible Botas de hierro Estatua de libera Esto me lo llevo No sé por qué Creo que ya tenía Una encima Ya os digo Que se ve Una agua pequeñita Pero Luego por dentro Es inmenso esto Oye ¿Por qué no te he dado? Qué pena No tener el A ver si me acuerdo El próximo capítulo Y me pongo los gritos Por lo menos Los que tenía ¿No? Que yo creo Que eran todos Menos los que se consiguen En Dragonborn Serían todos Porque ahora mismo Con un fuerza implacable Macho aquí Los tiro para abajo Veo movimiento Por ahí Ahí está Ese le he calculado Bien Eso sí Te caes desde aquí La hostia Que te pegas No creo que estemos Muy lejos Del libro negro ¿Qué es esto? Botas de cuero Y plancha Esto ya es más Cueva normal Ah que no ha muerto Justo se iba Y ha palmado Por un segundo Chaval Poción de magia Yo no sé por qué Me llevo estas mierdas La verdad Si los juegos Es que ni las uso Granjal No sé cuántos Subniveles Tendrá esto Vale Supongo que hay que ir Para allá Difícil eh Si Se rompe fácil Eh Más o menos Está por aquí eh Vale Lo tengo Detectado Más para arriba Eh Creo que un poquito Más abajo No coño Está por aquí eh No tarda mucho en No A lo mejor es un poco Más arriba A ver esto Más abajo Vale Más o menos Está por aquí Creo que es Un centímetro Más arriba Ahí sería Más abajo Joder Un centímetro Más abajo era Ahí está Ahí está Treinta Ganzúas A ver si me dan más De dragón De calor Bueno No está mal Estas botas son buenas Eh Lo que pasa es que Mejores que las que tengo Lo dudo El idioma De los dragones Tal tal Eso no me interesa Vamos a ir un poquito A saco Con la espada Hola amigos Coño Que susto me ha dado este No lo he visto venir Supongo que ahí está El libro negro No, no Escucho un grito Me parece Me ha parecido Oír un grito A ver que hay aquí Ajo y perla ¿Dónde estáis? Joder Y justo bajas Cabrón Toma por culo Vamos a abrir esto Vale Esto tiene pinta Puzzle Esperate Voy a meterle Un flechazo Porque no sé Dónde está Creo que está Allá atrás Sí Uno fuera Y hay otro Por aquí Vale Esto le he dado Ah vale Tengo que hacer El puzzle Primero A ver Hay un águila Ahí Águila con águila Vale Ahí Aquí ¿Qué puedo poner? Aquí vamos a poner Un pez O una ballena Aquí serpiente Y faltaría el de abajo Que bueno Muy difícil No tiene que ser Porque Es cuestión de ir probando opciones Pero quiero mirar Esta parte de aquí A ver si hay algo Vale Es una ballena Pues entonces Aquí otra ballena Y esto ya Debería abrirse Ahí está Mira Ahí tenemos un grito A ver A ver ¿Qué me enseñan? Palabras de poder aprendidas Viento Ciclón ¿Cómo era lo de los gritos? Aquí Espérate Tengo todos los gritos Creo Lo único A ver Fuerza implacable A ver si lo tengo A lo mejor Los tengo todos Y no los tengo bloqueados Los tengo Claro Es que no tengo almas Forma Forma Fuego Fuerza implacable Vale Podría prenderlos Pero necesito almas de dragón Entonces Lo único que tendría que hacer Sería Ponerme almas de dragón Y ya está ¿Cómo se llamaba esto? Bien Todo no sé qué ¿No? Veneno Ventisca A lo mejor era ¿No? Bueno Vamos a Tengo un Un alma de dragón Voy a poner El de fuerza implacable Que yo creo que es El más útil Básicamente Vale Y ahora Me lo voy a equipar No sé por qué me he salido No lo veo Se habrá subido Para arriba Joder Es que esto no sube Macho No puedo subir Con la puta flecha Tío Aquí está Pues mira Fuerza implacable Ya lo tengo Lo que pasa es que A nivel 1 Es una mierda Espada de cristal Lingote de hierro Tal tal Es por aquí Estamos muy cerquita Del libro negro Y creo que hay enemigos Aquí He oído Como un gruñido ¿Esto dónde me lleva? No Eso es para salir Libro negro Leyendas no contadas Nos vamos a Apócrifa Leyendas no contadas Vale Aquí te inflas A gemas de alma Fuente de magia No sé para qué activo eso Pero bueno Esas de aguante Si no me equivoco Y esta Creo que son de magia Y de aguante Nada más Creo que eso De regenerar la magia O algo No lo sé Ya está Esta es la mierda Libro negro Ah no Que va por capítulos Vale Digo joder Ya me lo he pasado Vale Supongo que habrá Cuatro capítulos Que es lo normal O cinco Cuatro o cinco son Si mal no recuerdo Coño Que hay un bicho aquí Un xenomorfo Venga Con la espada Estos Son fuertes Yo estoy más fuerte Que él Pero Si vienes aquí En nivel bajo Estos te funden ¿Qué tienes? Tenía bastante Dinero Ahí tenemos Un libro Y por aquí Otro Este sería El capítulo tres Y el otro Lo mismo El otro Es para volver ¿No? Capítulo cuatro Vamos por orden Vamos al tres Primero Coño que no te he visto Soy demasiado fuerte Para ti Entonces ¿Qué cojones hay aquí? Nada ¿El bicho este ya está? Pues me podría haber ido Al cuatro Directamente Entonces Pensé que habría Algo más interesante No me suena Que haya más de cuatro Capítulos Así que este libro Eso sí Tengo que ver La recompensa Que me dan Creo que En el primer libro Que leí Puse una recompensa De que cuando Gritaba No hacía daño A mis A mis compañeros Y tal Hay uno Dos Tres Pues nada Aspirante Este es más débil No es mi buscador Este sí Gran buscador Este está más fuerte Muere hijo de puta Nanaboy chetaísimo Vamos a ir mirando Todo esto Gema Gema El defensor De la recta guardia No me enseña nada Creo que no se podía Matar al tío este ¿No? Al de ¿Cómo se llamaba? Hermeus Mora Que es el El príncipe De Aedrico ¿No? Que Que controla Este plano De Oblivion Si mal no recuerdo No se mataba Vale ¿Dónde cojones Le doy? Yo he entrado Por ahí Tiene que haber Una planta De estas Esa no Que me desbloque Puertas Esta de aquí Me abre Esta Esta me desbloquea Otra Que no se muy bien Cual ha sido Supongo que esta Si Y esta me desbloquea La del medio Y esa La de allí Vale Esto es bastante fácil Espada de cristal Nada Aquí sobre todo Hay libros Libros y gemas de alma Capítulo 5 Pues estamos En el final Ya Me parece Hay una puerta Por ahí Otra por ahí Pero están cerradas Vale Esto se va moviendo Hola defensor No quiero acercarme Porque ahí hay una Un tentáculo Que me pega seguro Que le den Vamos Vamos Hostia Esta fuerte No pese a que yo Como ya os digo Los timas Que tienes Para mi El aro No me interesa Se ha abierto Algo En cuanto Le he matado Se ha abierto Una puerta Por aquí Ábrete Esa no Supongo Que esto Comunica Se está moviendo Otra vez Es un poco Rayante También Hay que decirlo Por aquí He pasado yo Capítulo 3 ¿De dónde cojones estoy? A ver Hay que ir Donde me marca La flecha Ah mira Aquí Leyendas No contadas A ver Que recompensa Me dan Que sea bueno Mercado negro Siervo secreto Conocimiento Vardigo A ver Que hace cada cosa Invoco Un mercader Dremora Que negocia contigo Solo puedes Aceptar una habilidad En este libro Con cada uso O sea Puedo Conjurar Un mercader Por si Tengo que comprar En algún momento Alguna gema De alma O algún arma O alguna mierda No está mal Pero bueno No creo que sea Invoca Un mayordomo Dremora Que acarrea Los objetos Que no puedas Llevar Ya Pero esto A ver Esto está bien Por si voy cargado De peso Lo tengo ahí De criado Lo que pasa es que Me lleva los objetos Muy bien Pero que pasa Si le doy Objetos Porque supongo Que irá por tiempo Si le doy Los objetos Y desaparece O algo Lo mismo Se queda con ellos No sé Conocimiento Várdico Invoca Un tambor Espectral Que toca Para ti Aumentando Tu regeneración Del aguante Y la de tus Aliados cercanos No está mal Pero yo creo Que esta es La peor De las tres Así que O me llevo Al El que más me interesa Yo creo que es El de mercado negro Aunque no creo Que le vaya a sacar Mucho partido El de siervo secreto También podría estar bien Venga Voy a poner Esta de mercado negro Yo creo que Puede ser la más útil Aunque De las tres Yo creo que La mejor es La del siervo No lo sé Ahí, ahí están Pues nada Segundo libro negro leído Vale Me ha dado un pequeño Lagazo Pues nada Vengo en Kerike Ya estaría Así que Voy a intentar Ir a por Algo de Ébano ¿No? O de Stalrim Porque tenía una misión Por ahí Que no hice Seguramente Para el próximo Siga un poquito Con las principales ¿Eh? Porque He visto que hay Algunas secundarias Que necesito avanzar En la historia principal Para poder hacerlas El problema De la misión Que quiero Hacer ahora Muere Hostia Con eso ¿Con eso no te he matado? Eh Con espada Dos manos No sé si puedo Hacer lo de la carrera Y el salto Este Si, si puedo Claro Solo se puede hacer En tercera persona Estás un poco Arrinconado Ahí Vale Pues Vamos a ir A roca del cuervo Que hay una mina Ahí Ahí saco Eva No seguro Lo que no sé Es donde voy a sacar Stalrim Hola Guardián ¿Dónde estaba la mina? Ahora que me acuerdo Era por aquí Pues que se acerque Creo que pasaré Por casa ahora Dejar alguna cosilla Lo que pasa es que Esta casa la tengo Bastante mal organizada ¿Qué es esto? Ah vale Que es de Si no me equivoco Llevo un pico Encima conmigo Si no Aquí lo hay Seguro Lo que no sé Es donde están Las vetas Aquí Dejarme alguna Cabrones ¿Ensuciándote las manos Visitante? Otra persona Eh pues Déjame que yo quiero Cabrón Aparta No sé cuánto De ébano Necesitaba Hombre Hay una en Skyrim Que es la de La de Markat Si no me equivoco ¿No? Que también estaba ébano La mina De Cidna Tal vez Oye Ebul Y Meden ¿Me decís algo? Joder Estos van a estar aquí No Espérate Vamos a ver si vemos Más vetas Había pensado En cargármelos Eh pero bueno Un poco drástico A lo mejor Aquí no hay nada Si veo que no hay más Me los cargo eh No voy a estar ahí Esperando a que acaben Creo que necesitaba Diez lingotes O algo así Vale Beta agotada ¿Cuántos eran los que necesitaba? Diez de Stalrin Y quince lingotes de ébano Vale Eh ¿Cuánto de ébano Equivale a un lingote? Creo que dos ¿No? Ébano Tengo seis Y cinco lingotes Hombre Si cada trozo de mineral de ébano Es un lingote Ya estaría eh O no 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 estaría Que son quince Arañas 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 Toma por culo la araña ¿Esto es una beta? No Lo mismo estoy bajando demasiado Y por aquí ya no hay betas eh O si Bueno se van regenerando cada cierto tiempo Si no me equivoco No sé exactamente cuánto tiempo tarda Joder ¿Cómo te llamas? Gracias a que la casa redorada ha conseguido Qué suerte Poder volver a ganar algo de dinero Joder pues estoy por matar a los cabrones A tomar por culo Hostia ¿Y por qué mil de recompensas si no me ha visto ni Dios? Espérate Último testigo Vale Creo que Creo que no hay testigos ya Y a los de arriba Y a los de arriba me los cargaré igual Esta gente no te da misión Ni te da nada Es decir Van a estar aquí No los vas a ver ni Ni por la ciudad yo creo Vale Necesito mucho ébano Esta gente me está robando aquí Cada beta creo que me da dos ¿No? O tres Beta agotada Hombre podría matarlos Y luego revivirlos Pero bueno ¿Para qué no? Vamos a volver por donde hemos venido No sé si tendré algo de ébano en casa O de Stalrym ¿Esto qué cojones es? Ah vale La araña que he matado No hay nadie mirando ¿No? Uy va Joder Se me ha ido un poco ahí ¿Eh? 40 recompensas Alguien me ha visto Ah vale Y eliminada La masacre de la mina Ahora estoy aquí cargándome A todos los mineros Voy a llegar a casa Y voy a tener un huevo de ébano Aunque el ébano Lo puedo coger por consola Si me sale el código de memoria Pero bueno Era Player ADD Item 5A D9D O algo así Vamos a probarlo Player ADD Item 5A D9D Creo que era así Voy a poner uno A ver Lingote de evano Añadido Si Tampoco quiero ponerme aquí A hacer Trampas Porque no Esta misión Tampoco me Me da nada Sabes Entregar un par de cosas Me va a decir gracias Y seguramente me de 50 monedas O peor Vale Vale Vamos a casa Y Voy a ir dejando cosas Y creo que voy a organizar un poco los cofres y todo Porque es que Mira los cadáveres que había por aquí ya me los han quitado De los severin esos Aquí quería guardar yo gemas de alma tío Pero es que no hay cofre No hay nada Tengo algún arma para dejar El garrote del campeón Dejamos ahí el garrote que pesa un poco El hacha de leñador lo tiraré Vale y aquí tengo mucha mierda Aquí que estoy guardando Hay pieles Pero las pieles no van aquí Esas pieles creo que ya estaban ahí A ver Zona de la mina Lo primero Aquí vamos a hacer Lingotes de evano De oro también Y de hierro Vale Joder Es que hay barriles aquí de mierda Pero no puedes guardar nada En este si Solo tengo uno En serio Solo hay un barril Pues aquí tengo que guardar A ver Esto para mi Aquí tengo que guardar Lingotes Y Joder Y las pieles ¿Dónde? Creo que me faltan Dos lingotes de evano Sí En serio No hay más No hay más barriles Ni nada Creo que podría duplicar uno Eh A ver si me deja Espérate Vamos a probar una cosa Joder Coño Porque cuando le doy al Al control Se va para adelante O sea Le doy al control Y no estoy moviendo nada Simplemente Hostia pues esto no lo sabía yo Anda automáticamente Cuando le doy al control Selecciono Y había una forma De copiarlo A ver Era Con esta Creo que lo he copiado Eh No El faro este ¿Cómo estaba tío? ¿Estás metido para dentro? No me suena que estuviera A ver Lo dejo así Y Y No me suena que 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 no